Música Pues como puedes ver, con mucha visión y con mucha armonía. Quizá el mejor momento, aparte de lo de esta noche, que es el encendido, pues la subida ahora de la copa. Cuando la gente se empiece a colocar con las escaleras y las sogas y demás para subir la copa arriba, es un acto bastante emotivo. Música Pues mira, esto es una cosa popular que se lleva diciendo años inmemorial, lo que se lleva diciendo. Y es lo más arraigado de las fiestas, el poner la copa del pino, que se llama, poner la copa del pino arriba de la hoguera. Y entonces aquí participan pues todo el mundo, chicos, chacos, todos, mujeres, hombres y de todo. Y como veréis, pues luego se ponen unas sogas, todo el mundo colabora para que el pino suba arriba, que es costoso, es costoso. Pues por la mañana hemos montado los remolques que estaban vacíos y hemos ido al monte y hemos cogido las ramas y todo. Y pues las hemos almorzado todos juntos en un punto del monte y pues los mayores han bebido y muchas cosas y todo. Y pues hemos vuelto en los remolques cantando y de todo. No sé, se empezó la tradición y pues nosotras llevamos pinturas y pintamos a toda la gente. Pues la tradición de beber en teja, esto viene ya de, además viene de mi padre y de mi tío, que antiguamente, hace ya muchísimos años, iban con los remolques y cuando vamos a buscar la leña se van encima de los remolques. Y por lo visto pasaban, a mí por lo que me han contado, pasaban al lagón de un tejado y cogieron una teja, que estaba un poco suelta y la cogieron. Y dicen, venga, pues vamos a beber en teja y empezó así un poco la tontería. Pero yo no sé qué tiene, que cuando ponen la teja y el vino pasa por ahí, el vino cambia de sabor. Se celebra por todo lo alto, es una emoción muy gorda, porque aparte de que hoy es el día de la hoguera, pues el lunes es el día del patrón, entonces aquí lo que influye es el patrón, ¿no? Y nada, pues todo se vive en armonía, la gente se saluda porque a lo mejor desde el verano no se ven, y bien, se pasa muy bien, con algunas copicas de más, pero se pasa muy bien. Hemos ido a comer muy sanamente, nada de bebidas, por supuesto, porque somos unos profesionales y ya hemos venido aquí en condiciones perfectas para montar una leña extraordinaria con todo el pueblo. Es un proceso muy complejo que se ha ido desarrollando año tras año y como se puede ver aún lo hacemos muy mal, en el que básicamente nos juntamos, hacemos por capas, ponemos unos utensilios muy extraños que se llaman escaleras, nos pasamos las ramas y los troncos y entonces crearemos una gran copa y con todo el ánimo luego le prenderemos fuego para celebrarlo. ¡La Comarca TV! Los niños, el más pequeño, el más joven, el que lo pide ese año, pues acompaña al alcalde a encenderla y se les deja que, para no perder la tradición, que vayan aprendiendo ya de pequeños y se les deja encender. Se pone una antorcha untada en gaso y se prende la hoguera. Traemos una charanga que lleva viniendo ya 10 o 12 años, que son los artistas del gremio, que ya venían aquí antes de ser famosos, y bueno, cada año los traemos para que nos amenicen la hoguera mientras se quema hasta que empieza la orquesta en el pabellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!